En lo que va corrido del año, más de 30 personas han sido detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía por el delito de falsedad en documentos. Conductores que por algún motivo presentaron licencias falsas o con inconsistencias en el sistema de tránsito. Bueno, es importante recalcarle a todos los nariñenses que cuando usted saque cualquier documento público, para estos casos lo que es la licencia de conducción, se debe verificar que la persona que se la vendió o la empresa que la vendió la cargue al RUT, para que no tengamos novedades y no sean judicializados por portar documentos falsos, que es lo que hasta el momento se viene presentando en el departamento desde el año pasado. Se viene trabajando con Policía Judicial e Inteligencia para lograr determinar las empresas o las organizaciones que están encargadas delictivas, que están encargadas de vender estos documentos falsos para hacer los procesos de judicialización. El año anterior se lograron la captura de tres personas, este año venimos trabajando con Policía Judicial, pero recomendarles porque en este momento van 38 ciudadanos de Nariño que han sido judicializados por portar documentos falsos, específicamente licencia de conducción. Portar documentos falsos o modificados es motivo para la inmovilización del vehículo, el conductor es conducido a la URI de la Fiscalía para el debido proceso. Es importante que esta pueda ir entre un año y cuatro años de cárcel, esto conlleva a que la persona si ha tenido antecedentes puede tener, este antecedente puede llevar a que siga o a que lo, pueda tener una medida intramural, de resto pues le quedan los antecedentes, de resto quedarían los antecedentes y las medidas que tome a disposición la Fiscalía General de la Nación. Entre la vía Pasto-Tomaco se ha registrado el mayor número de personas detenidas por conducir con documentos falsos o con inconsistencias.